Muy bien, y avanzamos aquí en mi parque, tu casa, y el momento es espacio que tenemos para nuestras mascotas. Yo sé que tenemos muchos, muchos televidentes que están allí con esos miembros también de la familia, que les encantaría aprender cómo pueden de alguna forma ayudarlos en sus procesos también energéticos, porque ellos también son energía. Y por eso invitamos a Mónica Zapata, ella es comunicadora intuitiva con animales y también coach energético. Mónica, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo te pareció el lugar? Todo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, me siento feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, este sitio me parece maravilloso porque es demasiado conexión con la naturaleza, lo cual es perfecto para trabajar estos temas. Yo tengo una pregunta a mano y Mónica, pues porque a mí me encanta algo de nuestro programa, y es que yo estoy aprendiendo todos los días algo nuevo y me encanta saber sobre esas profesiones, esas ocupaciones, esos oficios. Entonces me causa mucha curiosidad, Mónica, ¿cómo así que comunicadora intuitiva? Bueno, comunicadora intuitiva, todos tenemos esa capacidad de entrar en contacto con ese compañero animal, con cualquier ser vivo, o sea, sea animal, sea planta, sea cristal. Entonces es entrar en ese contacto energético con ese ser, una conexión de corazón con corazón, para poder percibir a través de nuestros sentidos físicos y psíquicos, poder percibir lo que ese ser necesita. O sea, que él me transmita una dolencia física, que me transmita una emoción, que me transmita una sensación. Entonces es abrirme, disponerme a recibir la información que ese ser tiene para entregarme a mí y yo poderle trasladar la información a su mano. O sea, yo traduzco como lo que siento en palabras para que su mano pueda entender qué está comunicando el animal. Perfecto. Muy bien. Mientras que vamos hablando también como de aquellas herramientas, también vamos teniendo como una conversación alterna de cómo llegaste a ese punto, ¿cierto? Porque es interesante, lo estás diciendo, todos podemos desarrollarlos, pero en qué momento uno como que, pum, a ti se te despertó para tener esa capacidad. Pero bien, mientras que nos vas contando de a poquitos por lado y lado, qué rico, porque aquí te estoy viendo, pues, unas cartas de color, estoy viendo unos cristales, estoy viendo también un péndulo, muchas herramientas que se pueden tener con nuestras mascotas. ¿En qué momento? Si hay algún televidente en ese momento que se está preguntando, ¿y yo por qué lo utilizaría? ¿Yo para qué lo utilizaría? O sea, ¿qué tiene que tener mi mascota o qué tengo que tener yo para llegar a tener estas herramientas? Bueno, mira, nuestros compañeros animales nos están acompañando en todo tipo de situaciones a nosotros como sus humanos responsables. Entonces, ellos a veces tienen momentos en los que tú lo percibes que está triste, que está angustiado, que está desanimado, o que está explosivo en alegría, en euforia, ¿sí? O sea, que está como en un extremo, ahí uno puede tratar de aportarle bienestar a él para que esté en calma. Cuando nosotros como sus responsables estamos en situación con emociones bajas, ¿sí? Y con emociones de tristeza, angustia, pues nuestro compañero animal también empieza como a acompañarnos en ese proceso de asistirnos en nuestras emociones. No quiere decir que ellos no sean seres individuales, independientes, con un propósito de alma definido por ellos mismos que vienen a estar acá, en este plano de existencia, como nosotros, pero por su infinito amor, muchas veces ellos deciden asistirnos a nosotros y hasta sacrificarse por nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver a nuestro compañero con cambios de comportamiento, entonces es importante tratar de entender a él qué le está pasando, el por qué está cambiando su comportamiento y qué tiene para expresarnos. Entonces, yo arranco inicialmente a través de la comunicación, hablando con él, entendiendo su comportamiento, el por qué lo realiza. De acuerdo a lo que él me manifiesta, entonces empezamos a hacer un trabajo energético con él, que se puede hacer a través de los cristales, a través de esencias florales, a través de resonancia armónica multidimensional, o sea, cualquiera de las herramientas que yo tengo de trabajo energético para ellos, y entramos a aportarle equilibrio. Entonces, como hay un vínculo entre el humano y el animal, entonces también trabajamos con el humano, porque él puede estarle reflejando emociones al animal. Entonces, cuando el humano se da cuenta de eso, puede también el humano tratar de aportarle bienestar a su animal a través de él mismo. Todas las personas somos canales energéticos que podemos aportar sanación y bienestar a nuestro compañero animal. Si tú no eres requista, que es la apertura que tenemos en los canales para transmitir energía, simplemente pide asistencia. ¿A quién? A ese ser en el que tú creas, a ese universo, a ese gran espíritu, a ese dios, al creador, al que sea, que a través de ti le pueda aportar bienestar. Entonces, saber que nuestros animales tienen centros de energía como nosotros, que todos somos energía, entonces podemos ir desplazando nuestras manos a través de esos centros de energía que buscas en YouTube, cuáles son los centros de energía del animal, y empiezas a desplazar. Y tú puedes ir transmitiéndole bienestar a tu animal. Perfecto. ¿Podríamos mencionar algunos de esos puntos, Mónica? Pues porque con uno no ya sabe más o menos cuáles son los puntos que tenemos distribuidos en nuestro cuerpo. Pues si quieres yo aquí tengo una imagen. Perfecto. Sí, de los... Bueno, yo te lo he sobretoque. No se vaya, ya. Aquí tenemos una imagen de los centros de energía de los animales de un gato. Si quieres yo te los tengo para poderles ayudar a los chicos allí en pantalla. Permíteme, lo voy a sacar de la hojita para que no se vea el brillante. Vale, y acá tenemos al gatico. Exacto. A ver, ¿a qué cámara? Si es un perro también serían los mismos puntos. Son iguales. Los mismos en todos los animales. Ok. O sea, los animales tienen ocho centros de energía principales. No quiere decir que no tengas más, tienen más. Pero los principales son ocho, que vienen desde la colita a todo alrededor de toda su columna vertebral hasta la coronilla que es esta parte superior. Pero tienen uno adicional, que es ese que acabas de señalar, el que está como verde clarito. Sí. Ese que está ahí como en los homoplatos, ese es el octavo chakra, que ese chakra es el chakra que se llama llave o brachial, que es como la conexión y el vínculo que tiene con nosotros. Entonces, ese chakra es el que debemos mantener mucho más como equilibrado. Cuando no tenemos mucha experiencia, no tenemos mucho conocimiento, el armonizar ese chakra permite armonizar los otros siete. Muy bien. ¿Y cómo lo armonizamos? ¿Cómo hacemos? Puedes pedir intención de que a través de tus manos llegue esa energía de luz, le pones las manitos ahí y visualizas que ese centro de energía se está llenando de energía de amor. La mayor conexión está entre el humano y tu compañero animal, ¿cierto? Sí. Y como vamos a relacionarnos desde el amor, ese simple hecho nos ayuda a que se equilibre ese centro de energía. Muy bien. Aquí podemos mostrar las otras herramientas que trajiste para que podamos compartir un poco sobre eso y que las personas sepan y dicen... Me encanta el cuarzo. Uf, divino. Yo solo verlo ya le transmite como algo, no sé, me encanta ese color. Son muy preciosos. Entonces, bueno, estos dos cuarzos que traje, este es una turmalina negra, ¿sí? Que nos sirve para sacar energía inarmónica que pueda tener nuestro compañero animal. Y este es un cuarzo cristal que nos sirve para enviarle energía lumínica de sanación al animal. Poniéndolo en los puntos que acabamos de ver. Lo podemos poner en los puntos o lo podemos trabajar a través de la radioestesia, ¿sí? Que es esta herramienta, un péndulo. Nuestra recomendación normalmente es que trabajar con un péndulo de madera, que es un péndulo totalmente neutro. Neutro es que no tiene ninguno. Si fuera de metal estaría moviéndose según el magnetismo que haya en el hogar o en el mundo. En cambio, este péndulo de madera nos permite que es totalmente neutro. Entonces, uno puede tener, por decir algo, acá tenemos el animal. Cogemos con la mano no dominante en la turmalina negra, cargamos la energía del animal en el péndulo, ¿sí? Y el péndulo empezará a moverse cargando esa energía. Y podemos decirle que limpie y lleve la energía inarmónica que tenga en sus campos aúricos el animal, lo lleve a esta turmalina, ¿sí? Entonces, el péndulo, como está limpiando, va a empezar a moverse en el sentido antihorario, llevando toda la energía a esta turmalina negra. Y así nos va a ir limpiando la energía del animal. Posteriormente, cogemos el cuarzo blanco, transparente, el cuarzo cristal, y empezamos a enviarle al animal energía lumínica. Entonces, el péndulo se va a mover en el sentido horario, enviando energía lumínica. Entonces, uno puede entrar a limpiar cada uno de los centros de energía, primero con la turmalina y posteriormente enviando energía lumínica a través del cuarzo cristal. Sí, mi mascota está bien, pero hay una persona que está enferma en casa, ¿cierto? Una persona que está ya diagnosticada. Puede pasar, quizás, que la mascota, como lo decías ahorita, son seres tan amorosos que empiecen a absorber de alguna forma el miedo, la emoción, hasta la misma enfermedad. Entonces, ¿cómo manejar el tema de que todos los miembros de la familia estén bien, incluyéndolos a ellos? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos energía y de que debemos preocuparnos por estar en bienestar. Entonces, ser muy conscientes y tener una vida consciente de que cuando yo estoy triste, ¿por qué estoy triste? Es tratar de entender el proceso, asimilarlo, coger la experiencia y el aprendizaje y soltarlo. Pero a veces, nosotros, como seres humanos, como que nos cargamos de toda esa energía y nos quedamos ahí, anclados a esa situación pasada que ya no puedes controlar, o a una situación futura que ni sabes que se va a dar. Y esa es la invitación que nos hacen permanentes los animales de vivir en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Entonces, si el humano se responsabiliza de sus emociones, obviamente nuestro compañero animal va a estar en mayor bienestar, porque nos va a tener que estar mostrando situaciones que tú tienes que trabajar. Y si tú te haces consciente de eso, pues tu compañero animal va a estar en bienestar. Mónica, ¿tú cómo llegaste a este mundo a dedicarte a esto con esta pasión? Bueno, yo me separé como en el año 2012 y yo venía estudiando varias cosas como Feng Shui, angeología, o sea, varias cosas como espirituales, varias técnicas espirituales. Yo me separo consigo mis dos compañeros animales, que son dos felinos, Matías y Ramona, y cualquier día estaba googleando y vi que iban a dar un curso de comunicación intuitiva con animales en Bogotá. Llamé a una amiga y le dije, nos vamos a aprender a hablar con estos chandosos, porque ella tenía también un perrito. Entonces, me dijo, listo, vámonos. Nos fuimos y estuve allá, hice ese curso y aprendí. Pero antes de haber aprendido, mi gata Ramona se perdió, contacté a una comunicadora, esa comunicadora no me ayudó, pues me dejó plantada, no me ayudó para que volviera mi gata, finalmente ella vuelve. Cuando veo el curso, yo digo, yo tengo que aprender, pues, o sea, a entenderme con mis chandosos. Si no delegárselo a otros, sino yo misma. Después Matías, mi gato, se enferma, yo ya sabía comunicarme, la veterinaria empezó y recomendaba un tratamiento, y él me mira y me decía, eso no es lo que yo tengo. Entonces, yo le decía a ella, mira, él me está diciendo que eso no es lo que tiene. Ella me miraba como esta vida, está loca. Y yo le dije, sí, estoy loca, pero él me está diciendo que no. Entonces, le dije a Matías, bueno, yo necesito que transmitas en mi cuerpo, que me permitas sentir qué es lo que tú tienes, cuál es tu dolor. Me transmitió el dolor, se lo describí a la veterinaria, y me dijo, eso es pancreatitis. Entonces, le hicieron el tratamiento de pancreatitis. Pues, casualmente, esa misma semana estuve donde Alejandra Arango, una angióloga, y ella me dice, aquí está el arcángel Janiel, que te invita a que sanes a tu gato. Y yo la miraba, pues, porque yo soy administradora de empresas, con especialización en finanzas, traje la mitad de mi vida en el sistema financiero, o sea, muy cuadriculada. Yo la miraba y yo, pues, y me dijo, sí, que le hagas esto. Efectivamente, le hice la recomendación del ángel, y Matías se sanó en 15 días de una pancreatitis. Entonces, a partir de ese momento, empecé a prepararme, a capacitarme en diferentes herramientas energéticas para ayudarle a los animales, y en más, obviamente, de comunicación. Muy bien, gracias, Moni, por compartirnos esa parte personal, esa parte íntima, de lo que hoy ya nos estás mostrando al servicio de muchas otras personas. Y además, porque lo que ella contaba, entonces, es como, claro, eso no se puede ver, no se puede tocar, sino que simplemente se siente. Y cuando se siente, y hay un resultado físico que se puede demostrar, y es como, ¡ah! Sí, es verdad. Entonces, muchas veces necesitamos ver las cosas para creer, pero simplemente cuando creemos desde el amor, porque hablamos tanto de amor, el amor que uno siente por los hijos, el amor que uno siente por la mascota, usted no lo está viendo, pero usted lo siente. Entonces, así se relaciona un poco eso, para que las personas puedan entender esas sensaciones y emociones que nos estaba representando Mónica. Mónica, también te veo un tema de colores. ¿Qué tienen que ver los colores allí? Cuando hacemos terapia radiestésica, ¿sí? Los péndulos tienen un color. Ven, yo te lo recibo. Para darle a mi compañero. Los péndulos tienen un color, y ese color, para trabajar con los péndulos para terapias de sanación, debe ser o blanco o verde positivo, ¿sí? Sí. Entonces, él nos va a mostrar el color y nos va a decir, con este péndulo puedo trabajar. Entonces, uno trabaja sanación a través de péndulos que tengan esa vibración. Y las otras tablas que traje aquí son tablas en las que tú puedes hacer una terapia energética para los animales y vas paso a paso. O sea, determinas cuál es el color del péndulo y empiezas, cargas el péndulo con la energía del animal y empiezas a revisar en cada una de estas tablas hacia dónde lo vas a llevar. Entonces, el trabajo con radioestesia se puede hacer a través de tablas, como también se puede hacer simplemente sobre el cuerpo del animal y el péndulo nos va a ir mostrando qué podemos trabajar. Con tablas es muy útil cuando lo hacemos a distancia, ¿sí? Porque normalmente no tenemos como el espacio físico para atender el animal. Entonces, lo hacemos a distancia y podemos aportarle bienestar al animal a través de estas tablas y de esta terapia energética. ¿Cómo sería, Mónica, ese trabajo a distancia? Pues porque uno creería que para que la energía fluya y todo esto se transmita, pues tiene que haber cercanía o contacto. No, a ver, recuerda que nosotros somos energía y para la energía no hay tiempo ni distancia, ¿sí? Tú a través del trabajo con energía puedes ir al pasado o te puedes proyectar hacia un futuro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo con un animal a distancia que por lo general yo ahora en este momento hago casi todas las terapias a distancia simplemente es con una fotografía del animal o un papelito donde pongo el nombre del animal y cargo ese papelito con esa energía, ¿sí? Y empiezo a trabajar sobre ese, eso se llama testigo, empiezo a trabajar sobre ese testigo que es la foto o el papelito al que le puse el nombre. Entonces, la energía viaja en el tiempo, en el espacio y llega y trabaja en el animal y los resultados se dan porque es que no hay distancia ni de tiempo. Entonces, va directamente a trabajar al animal. Muy interesante. O sea, muy curioso todo y uno es como que ¿y cómo pasa esto? ¿y cómo pasa lo otro? Me gusta mucho, Mónica, si las personas quisieran tener algún contacto contigo porque estén pasando alguna situación con su mascota o quizás quieran prevenir algo que de pronto posiblemente pueda desatar en la familia, ¿dónde te pueden contactar? Mira, me pueden contactar en la página de mi Instagram o en Facebook que se llama arroba ser esencia animal. Ser esencia animal. Ajá. Si la persona se quiere capacitar para ser comunicador intuitivo profesional o terapeuta energético para animales, yo tengo un proyecto con Lina María Mesa que es otra comunicadora que se llama En resonancia con el alma animal. Allí ofrecemos un portafolio de una formación integral que la persona arranca con nivel básico de comunicación y a través de 11 meses vamos viendo terapias energéticas, terapias de autosanación, porque nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar a otros, etología, tres módulos de comunicación y seis módulos de diferentes terapias energéticas que nosotros hemos probado, que somos las que trabajamos en nuestras consultas de día a día para que la persona pueda tener herramientas de atender a la familia multiespecie. Perfecto. Porque somos un equipo, o sea, son los animales y nosotros somos un equipo y una familia.